¿Recuerdas a Aquiles? Es mi favorito. ¿Por qué? Porque amaba a Patroclo y vengó su muerte. ¿Y su destino? Debía morir joven, pero envuelto en gloria. ¿Tuvo otra elección? Oh, sí. Podía gozar de una larga vida, pero sin gloria. Sueñas con la gloria, Alejandro. Tu madre te alienta en ello. Pero no hay gloria sin sufrimiento. Y eso no lo permitiría. Quiero saber quiénes son todos ellos. Prometeo. Fue el secreto del fuego. Y se lo dio al hombre. Eso enfureció tanto a Zeus, que encadenó a Prometeo a una roca en el Gran Cáucaso. Y cada día un águila le arrancaba el hígado a picotazos. Pero cada noche le volvía a crecer, para que pudiera comérselo al día siguiente. Destino terrible. ¿Por qué? ¿Quién sabe esas cosas? En fin. Edipo se arrancó los ojos, cuando averiguó que había matado a su padre. Y se había casado con su madre, un conocimiento que le llegó demasiado tarde. Medea asesinó a sus dos hijos para vengarse de Hasón, cuando éste la dejó por una mujer más joven. Mi madre jamás me haría daño. Nunca es fácil escapar a nuestra madre, Alejandro. En tu vida, cuídate de las mujeres. Son más peligrosas que los hombres. Heracles, incluso después de haber completado sus doce trabajos, fue castigado con la locura y masacró a sus tres hijos. Pobre Heracles. El gran Heracles. Toda grandeza proviene de una pérdida. Incluso a ti, algún día, los dioses te juzgarán con severidad. ¿Cuando sea rey como tú, padre? No tengas prisa, hijo. Lo arriesgas todo. Mi padre me envió a la batalla antes de que yo supiera combatir. Cuando maté a mi primer hombre, me dijo ahora lo sabes. Entonces le odié. Pero ahora entiendo bien por qué. Los reyes no nacen, Alejandro. Se forjan con firmeza y sufrimiento. Un rey debe saber herir. ¿A quiénes ama? Este lugar es muy solitario. Pregúntale a cualquiera de ellos. Un destino es cruel. Ni hombres ni mujeres pueden ser demasiado poderosos o hermosas sin que les suceda alguna desgracia. Se ríen cuando llegas a lo alto. Y aplastan cuando has construido por un capricho la gloria que te dan al final. Te la quitan. Y nos... nos conviertan en esclavos. ¡Adiós! 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 Gracias.